Aquí, El Planeta, nuestro hogar en el cosmos, un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, El Planeta, con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso, y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. Uno de los temas más complejos para resolver por parte de los grandes centros urbanos es qué hacer con los residuos que se generan en su seno, en su ámbito. Toneladas y toneladas de desechos de diferente tipo y color que necesariamente deben ser tratados de alguna manera para abordar justamente este impacto que genera en el medio ambiente. Ahora bien, esto se hace, hay ejemplos de todo tipo, aunque seguramente ninguno perfecto e ideal. El sistema en que nos movemos no es para nada sustentable. El mundo es marcadamente desigual, pero consume como si hubiese tres planetas. Tenemos uno y herido. Lógicamente que existen diferencias entre lo que pueden consumir algunas sociedades, algunos países desarrollados, y otras que solo están más cerca de la supervivencia. Hace tiempo que a los residuos se les dejó de mencionar como basura. Los proyectos sustentables comenzaron a tratarlos como genuinos recursos. Así, por ejemplo, apareció la generación de energía a partir de biomasa. Lo desechable para algunos puede ser materia prima vital para otros. Hace unos años se comenzó a hablar de reciclar, de reutilizar, de economía circular. Las soluciones no son fáciles, pero no se puede dilatar más el tema. No se puede enterrar más. No se puede esconder más debajo de la alfombra. Las vías hídricas, los lagos, ríos y mares no dan más. No es suficiente con plantear plantas de tratamiento de efluentes absolutamente necesarias, por otra parte. Debemos plantearnos a cambio también la lógica del consumo. Algunos me dirán, eso va en contra de la lógica del capitalismo. Les digo que puede ser, pero es imprescindible abordar un consumo inteligente responsable, donde todos, Estado, empresas y ciudadanos tengamos en cuenta lo que estamos haciendo en nuestro entorno. Porque aunque cueste creerlo, estamos arriesgando nuestra supervivencia a lo largo de los años. Como especie. El planeta, aún herido, puede seguir dando vueltas por el cosmos. Eso no significa que los homo sapiens estemos en él. Para los optimistas empedernidos que trabajan día a día por cuidar el planeta, siempre hay luz al final del túnel. Es lo que dice Malena Muyala. Veo venir lentamente calle abajo Caravana que me trajo Mil milagros en cadena Y de la mano me lleva A bucear A bucear En silencio la profundidad De tus ojos peregrinos Aprendices del camino Más que de alguna estación Veo venir Un rumor de madrugadas Y la hueca trasnochada El vigía de los sueños Que nos quedan por parir La ilusión de que no se haya dormido En los pliegues del olvido La emoción que da sentido A este viaje que es vivir Debo venir La certeza con la duda En su abrazo nos ayudan Y nos tienden a la mano La misión de decidir Este aire de candombio urbano Música uruguaya Realmente interesantísimo Da ganas de seguirlo escuchando Lo pueden encontrar seguramente En YouTube En la web Está todo Esta música fantástica Esto se llama Aquí el planeta Que va hasta las 2 de la tarde Por Ecomedios AM1220 Y está haciendo su entrada César Sánchez ¿Qué tal? Aquí llegué Muy buenas tardes ¿Cómo le va? Bien de verde lo veo Bien de verde Sí, sí Por la época del año Hace juego con el programa ¿Qué hace juego con el programa? Con algunas otras posturas Que uno tiene por ahí por la vida En fin Muy bien ¿Qué es de ferro? No 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 precisamente No hablaba de eso No hablaba de eso Está muy bien Usted sabe que hubo una encuesta Que realizó Un trabajo que estuvo haciendo La licenciatura de gestión ambiental De la UADE La universidad Consultando a nada menos que Mil un personas Mil uno Mil uno Muy preciso De 16 años o más De 16 años o más Tienen que hacerse cargo De lo que le dejemos del planeta De lo que quede De lo que quede Como decíamos Mirá lo que quedó Van a decir los pibes Cuando les toque ¿Tiene algún adelanto así De lo que me trajo hoy? ¿Qué te traje? Le tengo dos cosas Le tengo dos cosas Una vinculada con el running Y una movida ambiental Muy interesante Que no sucede acá Sucedió en España Pero realmente es Muy interesante Y vale la pena contarla En el Bernabéu no, ¿no? No No, no En el Bernabéu Pasó otras cosas Que usted lo pusieron muy feliz Yo sé Pero tiene que ver Con otras cuestiones Ajá Y algo muy muy lindo Se viene la chata Tesla Hablamos de una pick up No, obviamente Exactamente Una camioneta de Tesla Ah, bien Hay que esperar un par de añitos Ah, pero O sea que se va preparando con eso Tremenda chata Así dicho Ajá Como dicen en el campo Tremenda chata De Tesla Siempre presente Sí, sí A ver Elon Musk El sudafricano Que maneja esta empresa No para Claro Todo el tiempo generando cosas Y generando cosas Y bueno Se va a dar al lujo De tener una camioneta Pero muy muy linda Realmente Muy bien Allá vamos a hablar sobre eso Y ahora está en línea Me dicen Elena Palacios Es responsable De la licenciatura De gestión ambiental De la UADE La llamamos Porque así Por allí Vimos esto Como comentábamos Una información Sobre una importante Encuesta Un trabajo De investigación Mil personas De más de 6 años En todo el país Justamente consultando Sobre el medio ambiente Y queremos saber Qué podemos desgranar Qué detalles Qué conclusiones Arroja este trabajo Elena Palacios Guillermo Saldomando Te saluda Conmigo César Sánchez Esto se llama Aquí el Planeta ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Cómo están? Muchas gracias Por el llamado Nos interesó muchísimo Los resultados Si es que ya tenemos Algunas conclusiones De este trabajo Exacto Bueno Esto se trata De una iniciativa Del Centro de Investigaciones Sociales De la Fundación UADE Y de VOICES Que bueno Realmente hicieron Una encuesta Para ver Cuáles son Las percepciones Sobre el medio ambiente Que tiene toda la sociedad Y es muy importante Porque en realidad Hay muy pocos estudios En este sentido Y los últimos Que se habían relevado Por parte de una fundación Fueron del año 2016 Entonces Fue una manera También de actualizar Esa información Y los resultados Bueno Tienen distintas maneras De interpretarse Pero la verdad Que todas son muy interesantes En primer lugar Entonces Lo que nos dice El CIS y VOICES A partir del análisis De los resultados De estas encuestas Que como bien dijiste Alcanzaron mil casos No solo en Cava Sino también en Gran Buenos Aires Y en el interior del país Y por otro lado Apuntaron a Tener como una diversidad ¿No? De personas que respondieron Que van No solo de los 16 A 50 años y más Sino también Distintos estratos Sociales O socioeconómicos Y también O sea que fue Al azar Y estratificada Por Exacto Exacto Entonces bueno ¿Qué es lo que nos dicen Los resultados De esta encuesta? Que a 8 de cada 10 argentinos Les preocupa El tema del medio ambiente Esa es como La primera buena noticia Y si tenemos que analizar A quienes les preocupa más Les preocupa un poquito más A las mujeres Que a los hombres En cuanto A los niveles de edad La verdad Que están muy parejos Tanto los jóvenes Y los de mediana edad Y los adultos Mayores Hay muy pocas diferencias Entre estos estratos Contra todo prejuicio ¿No? Porque uno piensa Que por allí La gente joven Estaría más consustanciada Pero qué bueno Que también Que los adultos Y adultos mayores Estén parejos Estén parejos En esto Exacto 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 Esto fue como Bueno Quizás uno piensa Bueno Las nuevas generaciones Están más sensibilizadas No Ya esto Tiene que ver Con que todo el mundo Está visibilizando De que el ambiente Es una cuestión importante Y que hay que tomarla En consideración Los niveles Socioeconómicos Nos arrojan Que también quizás Los niveles más alto Medio, alto y medio Son aquellos que más hacen Y más preocupados están Y por otro lado Pues también está Bastante parejo En la distribución geográfica ¿No? Aunque los del interior Por ahí están Un poquito Más sensibilizados Respecto al tema Seguro De todo esto La mitad de los encuestados Dijo que le preocupa Mucho el tema Con lo cual también Es súper relevante La encuesta Apuntó también A saber Qué temas Les interesa más ¿No? De todas las problemáticas Ambientales Que se pueden relevar Si bien de esto Hay como diferencias A nivel geográfico Pero casi un cuarto De la población Podemos decir A partir de esta encuesta Le preocupa o reconoce Que el cambio climático Es el problema principal Que enfrenta el mundo hoy Digamos El 25% Engloba Como Problema madre El cambio climático Exacto Exacto Entonces Lo están visibilizando Como que realmente Es un problema De escala global Y es el más importante Lo cual tiene bastante sentido Porque cuando hablamos De cambio climático Hablamos básicamente De Una problemática Que deriva De casi todos Los sectores De la economía ¿No? Digamos Cambio climático Responde a las emisiones De gases de efecto invernadero De la producción de energía De residuos Del transporte De las industrias Del consumo De esa energía Entonces bueno Es como una problemática Integral Digamos Por otro lado En segundo lugar Los residuos sólidos urbanos Es la segunda problemática Que les preocupa O que consideran Que son los más importantes Seguido por la contaminación Del agua Y la deforestación Bien Después en el orden Del 10% Para abajo Estamos hablando De los desechos Tóxicos Industriales La extinción De especies Que esto En otro momento Quizás Las encuestas De percepción Nos daban Como un tema Que estaba más arriba En este grado De importancia Hoy lo vemos A la mitad Más o menos Seguido por la contaminación Del aire Y bueno Las cuestiones vinculadas Con la pérdida De la capa de ozoa Ustedes lo tienen eso Distribuido por zonas geográficas Esos datos Sí A quienes les preocupa más El calentamiento global Por ejemplo Tiene que ver con Aquellos estratos De la sociedad media Y fundamentalmente En Cava El tema de cambio climático Analizado Desde cierta perspectiva Podemos decir Que tiene que ver Mucho con la comunicación Y cuando ellos Claro Definen Cuál es lo más preocupante Creo que hay una incidencia En la información También que se está manejando Que están consumiendo ¿No? Cambio climático Ha sido en estos últimos años Un tema que ha estado En boca de todos En agenda, claro Claro Totalmente En agenda Política Social Entonces creo que Esta percepción Se nota Se refleja justamente En esto Bien Y bueno La basura Es lo más cotidiano Claro Que todos entendemos Que tiene que ver Con el medio ambiente De hecho en el programa Comenzamos el editorial Con este tema Vamos a tener seguramente Algún contacto Con Tandil Que está trabajando Con eso Hoy Fuera de micrófono Hablaba con gente De Bariloche Que me planteaba Este tema Realmente No solo Las grandes urbes Sino las ciudades De medias Y pequeñas Tienen la misma Dificultad Ahora bien Había notado En el trabajo Que hay unos También estudios De percepción Que deben tener Alguna cuestión Cualitativa Es decir ¿Quiénes piensan Que se preocupan Más por el medio ambiente? Esto también Se juega ¿No? Como espejo Totalmente Era otra de las partes Del estudio Tiene que ver con eso En cuál es la percepción Del grado de compromiso De los distintos grupos Cuando estamos hablando De los distintos grupos Decimos bueno Tanto a nivel individual Como así también A nivel público O privado Entonces esto Es lo interesante De la encuesta Que se nota Como un descreimiento De la capacidad De acción Que están teniendo Los diferentes sectores Y esto Es bastante O atraviesa A todos por igual Cuando le hacían Esta pregunta De quién cree Que hace más Por el medio ambiente Ellos respondían Yo mismo O sea Yo soy el que Hago más ¿No? Entonces en segundo lugar Por ahí que reconocían Que tiene un grado De acción Importante Son las ONG Y le siguen Los gobiernos Tanto municipal Como el nacional Y en última instancia La sociedad Está percibiendo Que las empresas Hacen muy poco Respecto al medio ambiente Entonces acá también Hay mucho Para desglosar Y para analizar ¿No? O sea Las ONGs Son quienes han tenido Tradicionalmente Este rol De poner en agenda Los temas ambientales Y usan los canales De comunicación Justamente para hacerlo A partir de así Digo Inciden sobre Sobre las agendas políticas Entonces Evidentemente Ese trabajo Lo están haciendo Y lo están haciendo bien Es por eso que Le asignan Esta capacidad De entender De que están haciendo Algo por el medio ambiente Es fundamental La comunicación ¿No? Porque con la comunicación Es como que Como trabajamos Los que trabajamos En comunicación Sabemos que también Trabajamos con percepción Y por allí El estar más Continuamente en el tapete Hace que la gente También los tenga En el top of mind Recordaciones en su mente ¿No? Exacto Exacto Y solamente O sea Y digamos también Cuando hablamos De la comunicación Es no solo el problema Sino también Cuáles son las posibles soluciones ¿No? Para que mejore también Esta percepción Y para que A mí me llama la atención Esto que la gente Piensa que ellos Son los que hacen algo ¿Por qué? Porque lo tienen asimilado Así A ahorro energía A ahorro agua Que de hecho Cuando les preguntaban ¿Qué es lo que haces Para cuidar el medio ambiente? Son las dos principales Respuestas ¿Sí? Casi el 80% Dentro de la población Dice yo Cuido al ambiente Haciendo un uso Sostenible de la energía Y del agua Sí Que no es lo que hacen Los encargados de edificios En la ciudad de Buenos Aires Que viven con mangueras Todo el tiempo ¿No? Bueno Ahí está la otra parte Interesante del análisis O por lo menos De esta sección Del estudio Donde ubican A la población También Como A uno de cada diez Consideran que la sociedad Hace algo Es decir La percepción es Yo hago mucho Pero la sociedad Hace muy poco Y tiene que ver Con esto que vos decís No visualizan Como que la responsabilidad Para el cuidado Del medio ambiente Está en la sociedad En su conjunto Claro que es global Que no es una cuestión Autorreferencial Sino que en realidad Tendría que ser Mucho más sistémico ¿No? Claro Claro Y eso sí Y de hecho A mí me pasan Las charlas Cuando voy a colegios Y demás A hablarles De lo que hace Un licenciado En gestión ambiental Y les presento Cuáles pueden ser Principales medidas Lo primero que pregunto Es ¿Piensan que se hace Mucho o poco Sobre el medio ambiente? Y siempre es la cabeza ¿No? El no Muy poco A nadie le importa nada Como que eso está Muy instalado Y bueno Y ahí está Donde decimos también Que se visibiliza Como que el problema Es de otros ¿No? No mío Y que esto No lo está recabando La sociedad Así que ahí hay Mucho trabajo por hacer El rol de ustedes Como comunicadores Es esencial también Para ir cambiando Esta tendencia ¿No? Para cerrar ¿Cada cuántos Se hacen estos trabajos? ¿Vamos a volver A tener un muestreo? ¿Va a haber un panel Que se Digamos Continúe? No En realidad Acá se proponen Varios temas Que se trabajan Durante el año 2018 Se ha trabajado Se ha trabajado Este particularmente Hay otros estudios También de índole Ambiental Que se estarán sacando En las próximas semanas Así que también Los vamos a estar Haciendo llegar Esa información Y se van proponiendo Estos temas Sería muy interesante De tener esta actualización Cada año ¿No? Como para poder Analizar cuál es el impacto De esto Pero bueno En principio Esto ha sido Una iniciativa puntual Pero dada la relevancia La importancia Lo vamos a tener En consideración Para ir actualizándolo Elena Antes de despedirte César Sánchez Quiere hacerte una consulta Buenas tardes Sí, cómo no Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy sencilla Muy vinculada A la cuestión técnica De la muestra De la encuesta Propiamente dicha Aunque uno no es sociólogo Algunas cositas Nos interesan saber Digo Por ejemplo ¿Fue un trabajo de campo O fue un trabajo telefónico? Es decir ¿Cómo fue la recolección de datos? Sí Muy interesante la pregunta Porque en realidad Todos estos mil casos Que se relevaron Fueron entrevistas personales Fueron designadas Estas muestras al azar Obviamente las viviendas Donde se iban a hacer Teniendo en cuenta Todas estas estratificaciones Que se hizo Y fue una entrevista personal Muy bien Así que sí Eso es relevante Porque da la posibilidad Como también De interpretar ciertas cuestiones Y lo bueno De hacer este tipo De encuestas Es que nosotros Ya tenemos La línea de base Digamos Y podemos ir Profundizando Como haciendo Repreguntas Porque muchas veces En las cuestiones De percepción Hay algunas respuestas Que pueden estar Por ahí un poco dirigidas O uno responde Lo que sería mejor Entonces si uno puede Repreguntar Por ahí puede obtener Mucha más información Y creo que es interesante Saber cuáles son Las percepciones Porque ayuda Por ejemplo Las políticas Y esta percepción De que los gobiernos Nacionales Por ejemplo Y municipales Están haciendo poco Por ahí tengan Que ver En la forma De cómo Se están Comunicando Resultados También Elena ¿Podemos tener Acceso A este trabajo Si la gente Quiere tener Los detalles? ¿Cómo podemos? Sí Por el momento No está en un link Público Pero bueno Comunicándose Al mail De Guade Ambiental Arroba Guade Punto Edu Punto Ar Ahí les puedo Hacer llegar Los resultados Y también Quedar en contacto Para los futuros Estudios Que se han Seguro Magnífico La verdad Que muy interesante Y seguramente Esto va a seguir Estudiándose Son los primeros Resultados Y seguramente Se va a seguir Analizando Sí Absolutamente De hecho Hay una última Pregunta Que quizás Fue muy chiquita Pero que También es interesante Que habla de Cuál es la disposición De la gente A pagar más Por el cuidado Ambiental Y ahí Dijeron Si van a poner Impuestos Por cuestiones Ambientales O para cuidar Más el medio ambiente El 60% Dijo que no estaba Dispuesta a afrontar Esos impuestos Sin embargo Hay también Una Como una Una forma De leerlo Que cuando se dice Bueno Sobre Qué acciones Se están tomando Una de las posibles Respuestas era Comprar productos Biodegradables Papel reciclable O frutas Y verduras Con sello De cultivo Orgánico Y la verdad Que son las Acciones De Digamos No todo el porcentaje De los mostrados Dijeron que Lo realizan Pero si hay una Tendencia Al crecimiento De eso Y esa es una Disposición A pagar más Por el cuidado Del medio ambiente Es decir Es decir Elegir productos Que son más Amigables Por el medio ambiente Es una tendencia Que va en crecimiento Pero si Se requiere Un mayor análisis De estos aspectos Así que seguramente Acá desde CIS De Guade Lo vamos a tener presente Para seguir analizándolo Vamos a ir analizando El bolsillo Seguramente Gracias Elena Muchas gracias Muchas gracias A todos Por el espacio Y bueno Felicitaciones Por el programa Que hacen falta Mucho A la luz De los resultados Del informe Estos espacios Para difundir Que más podemos hacer Por cuidar del medio ambiente A disposición La palabra De Elena Palacio Responsable De la licenciatura De gestión ambiental Del agua De este trabajo Esta investigación Que es realmente interesante Y vamos a pedir Seguramente Que nos den Los últimos guarismos Los últimos resultados Quiero ver El informe completo Ahora sí Exactamente Más cuando dijo Fue un trabajo De campo Y no quise repreguntar Pero me dio la sensación Que en la herramienta De recolección Hay alguna A ver Herramienta Vaga la redundancia Cualitativa En el uso No solo lo cuanti No es que solo cuentan Sino que Con la repregunta Se está valorizando Un poco La calidad de la respuesta Y el nivel de la respuesta Que te está dando El entrevistado Entonces me parece Que es una herramienta Muy muy interesante Sin duda Y vamos a hablar ¿Qué le parece A Sebastián Di Martino Que está a cargo De la conservación Y el manejo De las reservas De lo que es Conservation Land Trust Las fundaciones En la Argentina Porque hace poquito Se aprobó por ley Lo hemos comunicado El Parque Nacional Y verá Casi 160.000 hectáreas El parque más grande Y bueno Sin duda Que tenemos Que mencionarlo Y tratarlo Sebastián Di Martino Guillermo Saldomando Le saluda Conmigo César Sánchez Este programa Se llama Aquí el Planeta ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Buenas tardes Y bueno Contento Felices Con este Nuevo Parque Nacional Un parque Que es enorme Realmente Porque por un lado Las 160.000 hectáreas Se suman A las 553.000 Creo Existentes ¿No? Sí, exactamente Sí, nosotros también Estamos súper contentos La verdad que ha sido Un fin de año Increíble Porque ya Ha logrado Bueno La creación Del Parque Nacional Liberal Y la semana pasada También de los dos Primeros Parques Nacionales Marinos De la Argentina ¿No? El Parque Liberal Como decías vos Es un esfuerzo De conservación Conjunto Entre la provincia De Corrientes Y la nación Y bueno La fundación En la que trabajamos Nosotros La provincia de Corrientes Ya había creado Un parque provincial Muy grande Como decías vos De 550.000 hectáreas En el centro De los esteros De Liberá Y después Sobre tierras Compradas Restauradas Y donadas Por la fundación El Estado Nacional Creó el Parque Nacional Bueno Que se terminó De dar La media sanción Que faltaba El 5 de diciembre Esos fueron 158.000 hectáreas Y Entre los dos Forman Ese núcleo Enorme De poco más De 700.000 hectáreas Que es el parque Natural más grande De Argentina Que bárbaro Buenísimo Yo recuerdo Por ejemplo Cataratas del Iguazú Está en 55.000 hectáreas Creo Así que la magnitud De esto Es impresionante 12 cataratas Sí, además Después también O sea Ese es el parque La provincia Tiene aledaña Una reserva Provincial De 500.000 hectáreas Bueno Que eso Igual Hay un régimen De conservación Pero sobre tierras privadas Claro Para que sobre tierras públicas En realidad El núcleo Es más grande Todavía No tiene 1.300.000 hectáreas Pero bueno Debe ser uno De los humedales Si no me equivoco Debe ser uno De los humedales Más importantes Del planeta Si no me equivoco Sí, es un humedal Muy, muy grande ¿No? Es uno Por lo menos En forma de agua Que no corre Esteros Lagunas Embalsados Es uno de los Más grandes Sin duda Claro Ahí tenemos Además los humedales Pastizales Bueno Flora Y fauna Con una riqueza increíble Creo que un gran porcentaje De la fauna Y flora argentina Está allí ¿No? Sí, exactamente Nosotros Siempre algo Que contamos Es que Iberá Es un paraíso natural Evidentemente Pero es un paraíso natural Que durante La primera parte Del siglo XX Ya empezando En el XIX Fue muy impactado ¿No? Es un lugar Que fue Nosotros decimos Desaunado Se perdió La gran mayoría De las grandes Especies de aves De mamíferos Que tenían Roles claves En el ecosistema Desgraciadamente Se perdieron O quedaron En números Muy bajos Pero bueno A partir del año 83 Que empiezan Estos esfuerzos De conservación Esa fauna Empezó a recuperar Las especies Que no habían desaparecido Empezaron A hacerse cada vez Más comunes Y cada vez Más mansas También Así que La verdad Que es increíble Como se las puede ver Y después Nosotros Desde la fundación Empezamos a trabajar En la zona En el año 97 ¿No? En el año 97 La fundación Compró La primera estancia Ganadega En el Iberá Que fue lo que Después se fue Ampliando El frío Original Parque Nacional Y Pero una cosa Que nosotros Observamos Es que Muchas de las Especies Que se habían Perdido No se iban A poder recuperar Por sí solas Porque estaban Extinguidas Directamente ¿No? Claro Entonces Nosotros En el año 2007 Que empezamos Un proceso De Restauración De fauna De reintroducción De alguna manera ¿Y qué especies Serían? Por ejemplo Por citar Algunos ejemplos Nosotros Empezamos En el año 2007 Con el venado De las Que esperaban Con el oso Hermiguero gigante Que se había Extinguido En la provincia De Corrientes Y lo trajimos De vuelta A Liderá De hecho Hay poblaciones Muy saludables De Liderá De esta especie Seguimos después Con el venado De las Pampas Una especie Que en Argentina Está en peligro De extinción Exacto Con el pecaride Collar Que es una especie De chancha De monte De tamaño Chico Con el tapir El mayor herbívoro De Sudamérica Con el guacamayo rojo Y estamos trabajando Mucho Para traer de vuelta Al Yaguareté Que es el depredador Más grande Y también En la provincia De Corrientes Claro Claro Pero sí Hemos hecho De reintroducción De fauna extinta Más grande De Latinoamérica ¿No? Y con la cantidad De especie Con la que se está Está trabajando Así que Esperamos El año que viene Seguir También con otras Estreces Empezar con La Nutria Gigante Que era Es un gran carnívoro De cuerpos de agua dulce Que se extendió Completamente En la Argentina No únicamente Deliberar Así que Bueno La idea nuestra En todos los lugares Donde trabaja La fundación Es trabajar Como en tres ejes Uno es La creación De estos grandes parques Como al deliberar Pero trabajamos mucho En De que estos parques Resguarden ecosistemas Completos No ecosistemas Empobrecidos Entonces Trabajamos mucho En restauración De ambiente Después esos De grandes parques Que se crean Con acceso público ¿No? Es una parte Clave Que se han abierto Al público Y con espectáculos De fauna Muy abundante Y mansa Permiten generar Una economía local De servicio Basada En ecoturismo Vinculado A la observación De fauna ¿No? Que es Si estuvimos Hablando Con gente De la Secretaría Justamente De estas oportunidades De por un lado Que el turismo No necesariamente Tiene que estar En contra De las preservaciones Naturales Y teniendo en cuenta Que puede ser También un recurso Para poblaciones Como Ituzangó San Miguel O Pellegrini ¿No? Que están por así En corriente ¿No? Claro No solo No van en contra Sino que se necesitan Unos a otros ¿No? Nosotros La forma En que la gente Local Como vos decías ¿No? Acá hay comunidades Como Carlos Pellegrini Que cuya economía Ya se basa En el turismo De observación De fauna Y otras como Concepción San Miguel Y Tuzangó Que lo están Desarrollando A paso A gigantado Crear parques Aunque parezca Algo que suena lindo Es políticamente Bastante complicado ¿No? Y reproducir Especies De fauna También Entonces Si no existe El apoyo De las comunidades Locales Si no se entiende Bien Que estos no son Espacios Ociosos Sino que Es otra forma De producción ¿No? Nosotros Lo que siempre decimos Es que Así como hay campos Que producen Tino Soja Vaca Nosotros lo que hacemos En estos grandes territorios Es producir naturaleza ¿No? Producimos Carpinchos Y aguartes O dos hormigueros Y esa producción Sostiene la economía De los pueblos De los alrededores ¿No? Sin duda Sin duda Es un círculo virtuoso Es la tercera pata Que cierra el círculo Exacto Sebastián Di Martino Bueno Felicitaciones Y contentos Por esta forma De terminar el año Entonces Muchas gracias Bueno Muchas gracias A ustedes La comunicación Entonces Con Sebastián Di Martino Coordinador De alguna manera A cargo De esta fundación Conservation Land Trust Que tiene que ver Con apellidos Muy conocidos El fallecido Empresario Ecologista Douglas Tompkins Y su esposa Cristín Hemos hablado también La donación Que han hecho En Chile Del otro lado De la cordillera En un gran parque nacional Así que Magnífico esto Bueno La verdad Que maravilloso Que lindo trabajo Sebastián Realmente Que lindo trabajo Como dirían Está del lado Del bien La fuerza Está del lado del bien Es claro Exactamente Hay tanta gente Del lado oscuro Bueno Está del lado De los buenos 1334 Nos pasamos Nos vamos a la tanda Y volvemos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios 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 Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Eco Arroba Ecomedios punto com 1335 de la tarde Aquí el planeta Por Ecomedios Por Ecomedios Am1220 Ecomedios punto com Y Tesla Con César Sánchez Ah, qué, pero qué maravilla Estamos hablando de un vehículo Que Vamos a arrancar con datos técnicos Así como para desorientar un poco Un vehículo que Acelera De 0 a 96 kilómetros por hora Podemos decir a 100 Número redondo En 3,9 segundos Ponele De 0 a 100 en 4 segundos Para hacer números redondos Está muy bien Bueno, vamos a nombrar algo De otra marca, ¿no? Un Volkswagen Golf Un GTI Un auto de 230 caballos Un auto convencional ahora 230 caballos de fuerza Motorazo Cuatro cilindros Un auto Muy rápido Acelera de 0 a 100 En 6,4 segundos Y esta lo hace en 4 Y estoy hablando de una camioneta Qué bárbaro Proyecto de camioneta eléctrica De Tesla No tiene nombre todavía Pero bueno Estaba ya en Abenavance Digo ¿Qué sucedió? ¿De dónde nace esto? Tesla tuvo algunas demoras En la producción del Model 3 Claro Cuando salís con un auto nuevo Te pasa siempre alguna cosa Tuvo alguna demora Algunos ajustes, claro El Model 3 es el auto barato Entre comillas de Tesla El que se compraba Con anticipación Vos ponías mil dólares Y entrabas Como un ahorro previo En la compra Sí, sí Entrabas en la compra Y eras parte del financiamiento Del proyecto y demás El auto ya también Tuvo unas demoras Entonces resuelto eso Empezaron a trabajar Sobre el Model Y Oye Como le quieras llamar ¿Qué es? Es un SUV O sea Un carrocería De dos volúmenes No un sedán Sino una especie De camionetita urbana Sobre la misma plataforma Del Model 3 La tienen desarrollada Pero El inquieto Elon Musk No se queda quieto ahí Por supuesto Y ya están pensando En 2020 En esta camioneta Que bueno Va a tener una aceleración Impresionante Va a tener Dos motores eléctricos Uno por eje Como es habitual Será 4x4 Obviamente Un motor en cada eje El equivalente El equivalente a 600 caballos Insisto Dos motores Equivalente a 600 caballos De fuerza Es una barbaridad La otra particularidad Que tiene Es que Como es un vehículo grande La parte De abajo De la caja El piso De la caja Van a ser baterías Básicamente Van a ser baterías Entonces ¿En qué están pensando? 600 800 O tal vez Más kilómetros De autonomía Para una camioneta Eléctrica Muy bien Hoy una camioneta Gasolera Debe andar en eso O sea que puede llegar A tener 800 O puede llegar A tener 800 O más kilómetros De autonomía Sin ningún tipo De emisión De gases Ya vamos a seguir Le vamos a preguntar Al secretario de salud De Mar del Plata Gustavo Blanco Si él por ejemplo Utilizaría Esta Camioneta eléctrica Para ir y venir De Mar del Plata Porque andaríamos justo Desde Buenos Aires A Mar del Plata Podría venir tranquilamente Ir y volver Gustavo Blanco Guillermo Saldomando Le saluda Conmigo César Sánchez De Aquí el Planeta ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Guillermo? Sí Evidentemente sí Son todas acciones Que son en beneficio De Digamos Mejorar Lo que es la contaminación Del medio ambiente Evidentemente En algunos lugares He tenido la posibilidad Hace poco De estar En un país Europeo Donde prácticamente La motorización eléctrica Ya es un hecho Inclusive con las estaciones Donde se recarga Bueno Son cosas Como siempre digo Buenas para copiar Ya va a llegar Ya va a llegar Yo creo que tarde o temprano Que va a llegar Yo pienso que sí Enhorabuena Llegó el tren a Mar del Plata Así que tranquilamente Puede llegar El auto eléctrico Tal cual Lo llamamos Nos llamó la atención Porque La noticia que teníamos Es la posibilidad De prohibir El uso de sorbetes Y vasos plásticos En las playas Y nos parecía Fantástico Que la gente Tome conciencia De esto El término Prohibir Me parecía un poco Así Duro Pero en realidad Creo que hay que hacer Campañas de concientización Pero La gente de prensa Dijo El quien impulsó La medida Fue el secretario De salud Y bueno Por eso lo estamos Llamando a usted ¿Cuál era la idea? La idea La idea No es prohibir Sino que Desde hace Aproximadamente Unos cuantos meses Atrás Me contacto A través De un medio Radial Con Un señor De Pinamar Que se llama Gastón Caminata Y Digamos que Él Bueno Escuchándolo Escuchándolo Sobre unas medidas Que había tomado En los balnearios De Dinamar Sobre Digamos Sí La prohibición En ese Balneario La utilización De los sorbetes Dada la contaminación Que hacen En el medio ambiente No solamente Para Porque es un material Que tarda Muchísimos años En biodegradarse Sino que produce Serios inconvenientes En Los animales En los peces Digamos Hay hasta islas En el mundo Que 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 han sido Bugleadas Y fotos De sorbetes Ahora ¿Cómo sería Secretario Actuar Sobre los comercios O directamente Concientizar A la gente Porque en realidad Uno va a los bares Y le sirven Este tipo de cosas Digamos Lugares de comida rápida Lugares al paso Nosotros hemos hecho Campañas de concientización Nos hemos juntado Con concejales De la ciudad Hemos hecho Campañas de limpieza Y de concientización En lo que va Desde Este año Digamos Pero bueno Estos procesos Educativos O campañas De concientización A veces Tienen que ir De la mano De medidas Que tienen que salir Siempre a través De En mi humilde opinión Del consejo Liberante Tienen que ser Ordenanzas Digamos Exacto Donde Digamos Hay que tratar De que los comerciantes Se les dé la posibilidad En tiempo razonable De cambiar Los sorbetes de plástico Por sorbetes de papel Que es Mucho más rápido Su biodegradación En el medio ambiente Claro Esa es una opción Seguro Pero bueno Muchas veces Los consejos Liberante En algunos partidos Están O muy demorados O muchas veces Digamos Cuesta mucho Políticamente sacarlos Y a veces El intendente Se ve con que Van pasando Los años Y tiene que sacar En forma de decreto Muchas cosas Nos ha pasado Hace Hace Aproximadamente Un año Tengo un proyecto De ordenanza De mi autoría Sobre plazas Libres de humo Donde solamente Estoy tratando De que Se circule En un lugar Donde no se pueda fumar Sobre todo Donde hay areneros Donde juegan los chicos Donde hay bebederos Donde hay gente En los asientos Leyendo También hace un año Que lo tengo parado En el Consejo Liberante Digamos En el Partido General Porredón Y concejales fumadores Tienen ahí Me parece Seguramente ¿Cómo? Concejales fumadores Tienen ahí Sí, sí, sí Entonces Digamos A veces Digamos Se pierde Todo un año Político Legislativo Para sacar Una ordenanza Que nos parece Ni más ni menos Que proteger a los chicos Que nos pueden decir Que no Al humo del tabaco Simplemente Delimitar Un lugar Para fumar No es que no queremos Que se fume En una plaza Pero sí Delimitar El área De fumar Y en ese sentido Maricata ha sido Pionera Porque Tenemos la ley Nacional De adherencia A que no se pueda fumar En lugares cerrados Y bueno Y siempre Tengo que cuidar Lo que es el medio ambiente Tenemos mucha calterería Que hemos puesto En la vía pública Fomentando Digamos Los buenos hábitos Higiénicos Dietéticos Cuidar el colesterol Cuidar la presión arterial Cuidar el peso Etcétera Y bueno Nos parecía Que una manera De empezar A trabajar Ya con el medio ambiente En lo que es el mar No solamente Cuidando Lo que es la biodegradación Sino la La mortalidad De los peces Y las especies marinas Nos parece que es muy importante Blanco César Sánchez Lo saluda Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo le va César? Muy bien ¿Cuándo empezamos A no repartir Más orbetes En Mar del Plata? ¿Tiene fecha de comienzo Esto? ¿Ya es para esta temporada? Porque todavía No ha entrado en vigencia Claro Yo dudo que para esta temporada Este se pueda Alcanzar esto Estamos esperando La buena voluntad Del Consejo Liberante Ya te digo De todos modos Si no El Intendente Tiene la firme decisión De hacer un decreto Esto Va acompañado De un proceso Paulatino No podemos Pedirle a los comerciantes Que ya tienen Compradas sus cosas Con antemano Y que han gastado Muchísimo dinero De que de un día Para otro Esto se imponga Pero ya pasó Con las bolsas Con las bolsas A la larga La gente se acostumbra ¿No? Claro Tal cual Y después Esto va acompañado De las medidas De concientización Y educación Lamentablemente En el país En esta zona De la tierra Donde vivimos Los latinos Tenemos la costumbre De tardar mucho Con los cambios culturales Entonces tenemos Que ir acompañado De leyes Ordenanzas ¿No? Que digamos Que vayan imponiendo De a poco esto Y además En caso que se usen O por este momento De esta transición Lo ideal sería Poder reciclarlo O sea que haya cestos O lugares Donde se puedan Que no queden tirados En la playa O en cualquier lugar ¿No? Que se pueda reciclar Seguro 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 Esta ordenanza Va acompañado De una zona Donde se pueda Depositar Sea de lo que sea Sea de papel también Pues la idea Es que no vaya al mar Claro 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 ¿No? Y este Entonces todo esto Va acompañado De una logística De los servicios urbanos De la ciudad también Que son los Que digamos Deben atender El tema de los residuos ¿No? Tenemos mucha nocturidad En el verano Entonces Vemos A la mañana temprano En las playas Vemos vasos de plástico Con la cerveza Que se tomó Muchas cosas Que nos cuesta mucho En el verano Digamos Trabajar con esta situación Debe haber un equipo Esto por ahí fuera De su área Pero debe haber un equipo Importante Para que a la mañana Las playas luzcan Como tendrían que lucir siempre ¿No? Sí Sí Mirá Afortunadamente La nocturnidad Se está centrando En un área De lo que es Playa Grande Estamos tratando De centralizarla Ahí Para poder Tener Desde los controles Digamos Que corresponde A lo que es La recolección De residuos A la mañana Bien temprano Porque no te olvides Que Playa Grande Es una plaza Donde clásicamente La gente Que viene de Buenos Aires A veranear Concurre Mucha gente mayor Va a horarios tempranos De la mañana Y se encuentra Con accidentes De tránsito Con mucha Ventura en la plaza Entonces Hay que duplicar Los esfuerzos En la temporada Veranea Sobre todo En los meses De enero y febrero Así que se arranca Con los controles De digamos De tránsito Bien temprano Y también se trabaja Durante toda la noche Y también Con la recolección Y la limpieza De los bañados Secretario Le agradecemos muchísimo Esta comunicación Interesante La iniciativa Pinamar Villagés El Mar del Plata Que toda la costa Se sume Para cuidar Nuestras playas Y nuestros mares Bueno El agradecido soy yo Y bueno Sus órdenes Que tengamos Una buena temporada Muchas gracias Seguramente Gracias Era la palabra Gustavo Blanco Secretario de Salud Del municipio De la ciudad De Mar del Plata Sabés que Volviendo De la costa Fines de octubre Principios de noviembre Era Paramos Venía en familia Paramos a comer En Pinamar Entramos a comer Algo a Pinamar El vaso El vaso viene tapado Está bien No hay problema Se puede Un poquito de música Aquí en el planeta Con estos amores imposibles Un poquito de música Cuando caiga la tarde lo verás salir arrastrando de casa el calor del hogar Cortará alguna flor, besará a su mujer, perseguirá la estela de un cometa a fugar Y en la calle lo verás abrir la flor de su secreto Y empezará a soñar, quizá vaya al villar a mirar hombres y posturitas Quizá invente una cita con una donis para él Ningún hombre lo amó, a nadie reveló su pasión y los juegos El deseo clandestino, no hubo cartas y amor, no hubo día del orgullo No le devolverán los veranos perdidos Y cernuda lo ves suspirar, triste desde el parranaso San Sebastián asaetado, reza por tus pecados Llora por ti y no olvida, al que sufre en silencio, a su oveja perdida Miran al cielo y piden un deseo, contigo la noche más bella Amores imposibles que escriben en canciones el trazo de una estrella Cartas que nunca se envían, botellas que brillan en el mar del olvido Botellas que brillan, botellas que vamos a levantar Porque son los residuos que no deben estar en cualquier lado No, sin duda Me deja pasarme un chivo Un chivo de vivir y correr Porque le voy a leer un título tal como está publicado en vivir y correr.com.ar Nuestro sitio vinculado a Running Dice, reciclan más de 18 toneladas de residuos en la Maratón de Valencia Qué bárbaro ¿Qué le parece? ¿Cuántos corredores había ahí? Varios miles Sí, claro Varios miles Es la Maratón de España, digamos Es la más grande Nos habrán olvidado en esas toneladas algún corredor Porque es mucho 18 toneladas 18.520 kilos, exactamente 18 toneladas y media Te diría, durante el desarrollo de la Maratón de Valencia Esto tiene que ver con una acción del gobierno De la Generalitat, como le llaman los valencianos a su gobierno Con una entidad que se llama Ecoembes Que es la entidad madre Es una fundación madre Que coordina todas las acciones de recolección De recuperación de residuos en España Sin duda Valencia ha tenido a través de sus gobiernos Campañas muy interesantes de lo que es recolección de residuos Otras ciudades de España también Pero Valencia ha hecho punta, ¿no? Sí, sí, sí No solo es la ciudad del running Sino me parece que es la ciudad verde de España A partir de este tipo de acciones Bueno Y bueno, desde Valencia nos vamos a Tandil Porque hablando de residuos, de basura ¿Qué hacer con la basura? Nos preguntábamos en el comienzo del programa Y está en línea Gastón Urquiza Director Ejecutivo de la Fundación Metropolitana Y la Fundación Medio Ambiente Hubo un seminario nacional Sobre la gestión de residuos sólidos urbanos Y economía circular en Tandil Así que qué mejor que consultarlo a él Sobre los resultados de este seminario Se dice por allí Usted hablaba de cuántas toneladas en Valencia Se habían recolectado 18 toneladas y media Bueno, 13 millones de toneladas de basura por año Se generan en la Argentina Según estos datos Vamos a ver si lo confirma Urquiza Gastón Urquiza, Guillermo Saldomando Le saluda conmigo César Sánchez ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Guillermo Sabés que los escucho muy, muy bajito Ahora tratamos de hacer algo desde aquí Tenemos a Javier en los controles Que hace todo lo posible Bueno Decíamos que según los datos del seminario Argentina genera Casi 13 millones de toneladas de basura por año La verdad que no es poca cosa, ¿no? La verdad es uno de los principales temas de preocupación De un montón de organizaciones Y de funcionarios de los distintos niveles del gobierno Entre paréntesis Lo poquito que podía escuchar del running y el ambiente recién Saben que este fin de semana En la ciudad de Junín Provincia de Buenos Aires Se va a desarrollar por primera vez Después de, creo que llevan más de 25 ediciones Hay una carretera histórica ahí en la ciudad Que se llama Carrera de la Amistad Y como nosotros venimos con este tema de la economía circular Han realizado una asociatividad con un grupo de empresas Que se van a estar ocupando Además de concientizar en lo que implica la salud y el running Concientizar en lo que implica hacerse cargo de los residuos que generamos Así que me pareció oportuno comentar esto Porque es cierto, entiendo que en muchas ciudades de Europa Esta vinculación ya existe Pero es muy saludable que exista por estas latitudes también, ¿no? No, sin duda, Gastón César Sánchez, te saluda, buenas tardes Buenas tardes Es verdad Entre los corredores se suele Se está generando cada vez más la costumbre De tener el descarte De todo lo que se consume durante una carrera Hacerlo de forma ordenada Y es cada vez más llamativo ver en las llegadas de las grandes carreras En las grandes ciudades Cómo hay cestos y cestos y cajas, digamos Destinadas, cubos y cubos destinados a que uno deje ahí su botella Deje ahí el gel que consumió Es cada vez más interesante cómo el runner Va teniendo conciencia de que hay que cuidar al ambiente Porque es el lugar donde desarrolla su actividad Que le resulta tan placentera en el fondo, ¿no? Sí, sí, y la verdad Digo, después entramos en los detalles del seminario Sí, 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 no se va a escapar No se va a escapar No, pero Entonces, yo decía En primer lugar, muy agradecido Porque nos llamen Porque para una organización no gubernamental Que tiene 20 años de historia Y trabajando en el tema ambiental Como entre otros No ir empujando Tener difusión Es lo mejor que nos puede pasar Pero, por ejemplo Yo soy sociólogo de profesión, ¿no? Y el hombre es un animal de costumbre Digo, a mí nunca se me hubiera ocurrido Decirle a mi padre Que estaba manejando sin cinturón de seguridad Hoy mis hijos me observan Cuando manejo sin el cinturón Jamás hubiéramos pensado Que en un bar de Buenos Aires No se pudiera fumar Exacto ¿No? Y hoy casi que es inaceptable Que alguien esté Digo, cuando uno observa El comportamiento de la sociedad En estos temas Bueno, ahí se abre la luz de esperanza Las bolsas de residuos De los supermercados, por ejemplo Nadie se queja ahora Hay otro dato muy interesante Que ustedes vieron Que en la ciudad de Buenos Aires Y algunos municipios Se plegaron a esta reglamentación Después de que algunos municipios De la costa ya habían empezado con esto ¿No? Y el hombre tiene comportamiento contextual Es decir Si nosotros alguna forma de brota Jamás se nos hubiese ocurrido Tirar una lata o un papel en el piso Claro Y sin embargo acá lo hacemos O esto Íbamos a la costa Y teníamos que comprar Qué sé yo En los supermercados de Pina Mar Y llevábamos la bolsa Llevábamos la caja Y acá en Buenos Aires No, porque Digo ¿Cómo ir acompañando? Desde la norma Y cómo ir sosteniéndolo Desde los comportamientos ¿No? Exacto Que esa es la clave Y ese es un poco el espíritu Del Centro de Economía Circular Que nosotros estamos trabajando Y de lo que fue el primer seminario nacional De Economía Circular Donde participaron representantes de empresas Lo hicimos con la Universidad Nacional Del Centro de Tandil Participaron Bueno, la empresa de gestión de residuos Más grande de Latinoamérica Que es CEAMSE Participaron responsables De las áreas de ambiente de nación Del gobierno federal De la provincia de Santa Fe De la provincia de Buenos Aires Y de la ciudad autónoma de Buenos Aires Es decir Empezamos a instalar el tema De la economía circular Que para que la gente El común de la gente Entienda la economía circular En el principio Que no hay que extraer Consumir y desechar Sino que hay que Repensar la manera de consumir En función de cuáles son los procesos Mediante los cuales Nosotros producimos Y cuáles son los procesos Mediante los cuales Nosotros reutilizamos Parte de lo que No vamos a usar más Digo Y si me permiten pasar un chivo Sí, obvio Nosotros en la página de la fundación Y en la página del centro Economía circular Tenemos un video Que es muy didáctico Que se llama La basura en tiempos De la economía circular Bien, bien Y ese video Muestra De alguna manera Esto ¿No? Cómo hay que dejar de consumir En la economía lineal Que era esta La que decíamos Consumimos Y tiramos Y enterramos Y perdemos espacio Además Y pasamos a consumir De una manera Responsable En todo el ciclo Desde la Extracción Hasta la disposición Gastón Gastón Tenemos poquito Minutos Poco tiempo Pero Concretamente Digamos El resultado es satisfactorio Seguramente este seminario Va a continuar La gente Va a tener acceso A lo que se dijo allí En la página web En algún En la página Nosotros tenemos Hipervinculado La página De la fundación Metropolitana Que es la fundación Que yo dirijo Con la fundación Ambiente y Medio Que es la fundación Que preside Sergio Federovisti Que es un periodista Además De las cuestiones ambientales Y entre las dos fundaciones Creamos el Centro De Economía Circular Con el apoyo De ese ANSE En la página C.circular.org Pueden encontrar Las ponencias Del seminario Los resultados Del seminario Además Que idea tiene Este Centro De Economía Circular Está basado En dos Preceptos Básicos Que son Por un lado Lo que implica En la formación De Personas De organizaciones De dirigentes Políticos De dirigentes Empresariales Entonces tenemos Un instituto De Economía Circular Donde vamos Dictando Algunos cursos Algunos seminarios Próximamente Va a estar cargado En la página web Cuatro módulos De sensibilización Entonces Por un lado Todo lo que implica La capacitación Digamos Y por otro lado Estamos indagando Sobre buenas prácticas En Economía Circular Gastón Gastón Me quedo sin tiempo Me quedo sin tiempo Porque me están Haciendo señas Pero te prometo Que te vamos a volver A llamar Para hablar Específicamente De lo que es Economía Circular Porque es Sumamente interesante Y extenso Es más Podemos invitarte Al estudio También Para poder Charlar Los más tranquilos ¿Te parece? Con todo gusto Uno es un apasionado De esto Empieza a hablar Y si yo paraba No, está perfecto Lo que pasa Que viste Que se nos termina El programa Gracias La palabra de Gastón Urquiza Director ejecutivo De la Fundación Metropolitana Y la Fundación Medio Ambiente Lamentablemente Nos quedamos sin tiempo Pero tenía que darle un título El Senado aprobó La creación De áreas marítimas Protegidas De Namuncurá Por un lado Y Yaganes Esto también es Es algo Lo hemos tratado Durante todo este año Es Patagonia O sea que Esto es Para terminar El programa Yo le diría No sé si es un día perfecto Pero Es un año Un año perfecto Nos reencontramos Entonces El próximo viernes ¿Le parece? Hasta el viernes que viene Chao Chao Otra vez que Tú me dices que sí Una vez que Yo te digo por fin Estás fresca Radiante En todo expectante Tan bella Creciente Altiva y brillante Quiero decir Que no me voy a ir Ya estoy aquí Solo quiero subir Este ingenio brillante Este ingenio brillante Lámpara mediante Este flor de aterrante Un contursi maleante No sabes de un no No hay luz que no concuerde Tan cerca los dos Los dioses resplandecen Hoy Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy Ese día perfecto Todos hablan de esto Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Trabajos 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 Trabajos